Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Si es verdad que yo te quise locamente Si es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te juro que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Está libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquilo que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Si es verdad que yo te quise locamente Si es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya, deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquilo que cuando te miro me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices